Hola, soy Sir Chandler, este es la estación central de Catania Estoy cansado de todo el día de hoy, que fue largo En Sicilia Ese auto que mostré recién es el transfer que nos incluyó La excursión que hicimos con las chicas de Eurovacaciones por todo Sicilia Terminó el tour y ahora nos estamos yendo Esta es la crónica de tren rumbo a Nápoles En un tren nocturno Bueno, allá estaba la estación de tren Vinimos a comer una pizza acá Porque era la mejor calificada de Google Maps BBQ, algo así Pero si se fijan, está a metros Allá está la estación, está acá al costado Muy buena pizza, comimos una 4 quesos y una margarita Dos bebidas, 25 euros Gastamos muy buena pizza Y además muy buena onda Porque cuando nos vieron entrar con las valijas Dijeron que las guardemos adentro Nosotros comíamos allá afuera porque no había lugar Y nos guardaron las valijas cerca de donde cobraban Así que la verdad, muy buena onda Y bueno, vamos por el costado acá Hasta la estación Vamos a estar una hora antes Yo lo que me fijaba, les cuento adentro Parece que el tren no nace acá Son 21.34 El único tren que figura allá es el 1960 En la plataforma 1 Falta más de una hora Bueno, toda esta gente debe estar para ese Bueno, está todo cerrado Y acá, bueno, la poca gente que hay debe estar esperando este tren Porque no hay otro No tengo nada impreso Y solamente hay que leer el QR Esto si tuviera que validar un tren urbano Pero el resto no Aquí hay un negocio Es que no hay nadie Ahí clásico, te vas a los otros andenes Mirá ese tren híbrido Claro, eléctrico y diésel Híbrido Sí, estas son... Era Nitachi me parece ¿Ven? Nitachi Ahí está Un saludo a Mati en la ciudad Que hace crónicas de trenes Por todos lados Tiene buenos informes del subte En la ciudad de Buenos Aires Que recientemente la línea D cerró Y hubo un video muy exitoso Que hablaba que se cerraba Porque se estaba bondiendo Y demás Bueno, Mati se ocupó de... De explicar Eso era más Una leyenda urbana Que fue un video muy exitoso Una teoría de un edificio Que se estaba construyendo Muy bizarro No es lo que hizo Mati Mati Desmitió eso A ver este Uy, llegaron un montón de adolescentes Que van a subir al mismo tren que nosotros Bueno, no importa Vamos, mientras hacen anuncios Son 22.09 Faltan menos de 50 minutos para irnos Acá está la lista de los arribos Entonces ahí dice El 1960 Viene de Siracusa Que yo lo que leí En Google Y salió como 21.50 De Siracusa Que ahora me voy a fijar Donde Donde que estaba Pero bueno Desde... Sale de Siracusa Y termina en Roma Termini Saltó que había una demora De 5 minutos Entonces en vez de Y 55 En vez de y 50 Llega y 55 Y en vez de salir y 50 Sale y 58 O algo así Pero bueno Acá hay un montón de chicos Adolescentes Que deben ir O sea Este coche tiene solo camarotes Pero tiene unos camarotes Con 4 cuchetas Que sería lo más económico Y otro que tiene 2 y 3 cuchetas Más Los otros que son como suite Que vienen con baño Pero eso había muy poco Bueno, creo que lo dije No, no conseguí Igual era bastante más caro Este costó 158 euros Si mal no recuerdo Pongo acá La captura del ticket Para que se vea el valor Y lo saqué Hace 2 semanas Creo Lo pagué Compré directamente En Tren Italia Si, ningún intermediario Directamente en la web Tren Italia Y seguramente con Mastercard Porque a veces Visa Te pone algún problema Un detalle De eso Que lo mostré En otras crónicas De trenes Similares No me acuerdo Si tomé una formación Similar Pero ves que Fíjate que tiene el símbolo Las bicicletas Eléctricas Con enchufe O sea ¿Por qué? Porque donde dejás Esa bicicleta Tiene enchufe O sea Vos podés ir Cargando La bicicleta Si tenés Una eléctrica Pequeño detalle Está apareciendo El tren 2303 O sea Como 10 minutos después Allá viene Y ahora Viene La gran carrera Que tenemos que hacer Nosotros Para Son 3 minutos Que tenés Para subir No es problema Eso El tema Es Ver dónde está El coche Pues tenemos El coche 2 El coche 2 Carroza 4 Con Ford ¿Ves? Esta es la de lujo Carroza 3 Uy que cruce Más como Más como Que quilombo Por qué no ponen Un guarda Que diga Che Esto va La carroza 3 Está acá La 2 Está acá Más como Loco Es divertido Es divertido Deluxe Mirá Deluxe Carroza 2 11 11-13 Uy la primera Ah bueno Ah bueno Bueno Sí señora Bueno ahí sonó recién El El silbato El vino el guarda Antes de arrancar Ves ahí está el otro Vino el guarda Y nos pidió El ticket Que su código QR Igual ya tenía Él en una tableta Tenía nuestros nombres Y nos pidió el pasaporte Leyó el pasaporte Y puso algunos datos En la información De la De la tableta Como para recontra confirmar Nos dijo Que primero Llegamos Bueno A Salerno Y que media hora después Estamos llegando A Nápoles Entonces nos preguntó Si queríamos té O café Porque entiendo Que por Salerno Nos traen El desayuno Acá Mirá Flavia está descubriendo Las cosas acá Que está buenísimo Esta agua No es de beber Mirá Sale un poquito De agua Así Hay que ver Si después hay más Hay avanzo 11 23 11 Saliendo Bueno Después tenemos Aguas Te dejan unas aguas Acá Todo esto está incluido A ver Hay un kit de hombre Y un kit de mujer Pantuflas Pantuflas Y Ah bueno Me voy a afeitar Mirá Me voy a afeitar Acá Tiene una toallita Desinfectante Cepillo de dientes Muy bueno Jabón Bueno El baño está En la punta Que está Entonces como nosotros Estamos acá Pegados a esto Por ahí te conviene Usar el baño Del otro coche Y a ver Cual es la diferencia Claro Para mujeres Tenés Las pantuflas Igual Y tenemos Cepillo de dientes Ah Que tal Bueno y creo que Si no lo dije Bueno lo digo ahora Tenemos O sea Acá hay tres camas Lo que pasa es que Ahí hay que lugar Como para una cuarta cama Pero no es cama La escalera Habría que poner la escalera Viene acá En esto está la escalera Lo que nos dijo El guarda Es cierran la puerta Y traben la puerta Si o si Después tenemos Ah mira Acá las luces Ah bueno Flor de luz Eh Y nada Ahí tenemos Mira Tenemos toallas Tenemos manta Eh Tenemos esta cortina Acá Tenemos muchos enchufes Esta silla Este sillón cómodo Ah Lo que quería decir es No Lo que leí es Que estos camarotes No se pueden compartir O sea Vos tenés que pagar Por los tres O sea Yo pagué Diciendo somos dos Eh Y estamos en este camarote Acá hay enchufe Ah no Este no No Ya hice lío Esto no sé para qué es Ah Para hablar Debe ser Ya hice lío Acá me parece Me van a venir a retar No sé para qué es Las luces Ah Y esto Esto es para poner las cosas Mirá Acá ponés Un vaso Y ahí hay una luz Pero ahora voy a ver Acá No No Eso no Ahora vamos a ver Pero ves Acá tenés Esto La manta Ah no Esta es la almohada Todo Todo viene cerradito Bien Y si no tenés Claro Tres asientos Pero esto porque ya está armado Que haz un coche normal Durante el día Ahí logré que el GPS Tomara señal La aplicación Es esta Aquí yo GPS Galileo Se llama Recién estaba yendo Ahí dice A ver Máxima alcanzada Mira dice 168 No sé si Si habrá sido real O una confusión del GPS Porque yo las veces que Miraba y me asomaba Digamos Al GPS Mientras nos acomodamos Me decía 110 Pero bueno Obviamente Nosotros estamos llegando Ahora al punto En un rato Creo que en media hora Estamos llegando Al punto En el cual No se ve nada Nos subimos al barco Eso es lo que quiero mostrar Desde la ventana Pero estamos acercando Me parece que eso Que estamos viendo Del otro lado A la distancia Con poca luz Es digamos El continente ¿No? O sea Nosotros estamos en la isla De Sicilia Y estamos llegando a Mesina Que acá en Mesina Es donde figura Una parada de 20 minutos Que en realidad Creo yo Que debe ser Tiempo de abordar Y asegurar el tren En el barco Supongo Pese Acá Estamos en Mesina Acá es donde se cruce Entonces lo que grababa Era la gente subiendo Por eso también No quería ir por ahí Pero la mirilla Tiene mirilla No quería entorpecer El paso Porque cuando veis La puerta obviamente Es hacia afuera Entonces Podría complicar No sé Estaba leyendo Entiendo que Puede ser que A esta formación Se le agreguen Coches Que vengan De Palermo ¿No? O sea es como Palermo es la zona norte De la isla Y este viene Desde Salerno Nosotros vivimos en Catania Pero venía de más abajo Pero venía de más abajo Entonces viene de la parte este De la isla Sicilia es como un triángulo Bueno Palermo es el norte Y Catania es el este Estaban Ya escuchaba gritos Todavía no arrancamos Como ves están los guardas Y demás Están estos ahí Cantando Pero no parecen secundarios ¿Sabes? Parecen más grandes Esto es Mecino todavía Ves ahí Mirá como dice Ves 1144 Te dice ¿Cuál es? 1144 Es como este Es como este Y parece ser el coche 6 Ahí recién se sintió un movimiento En el coche Y empezamos a arrancar Hacia el otro lado Entonces claramente Ok ¿Quiénes son los que gritan? Por favor Entonces supongo yo Que estamos ya Con los coches Que entiendo Se vienen de Palermo Y quizás hasta con la misma locomotora Que viene de Palermo Que se enganchó atrás No sé Ah Están saltando en este coche Se sienten los golpes en este coche Ok Ahora frenamos Y vamos para el otro lado Estamos bailando Puede ser que recién ahora Ya nada Ha abrochado la transformación Bueno Ahora Creo que si ya estamos En el sentido correcto Acá ya está diciendo cualquiera El GPS Pero puede ser por el metal O cosas parecidas Ves Mecina Era decía La estación Mecina Seguramente ahora Se va a ver de vuelta Otro cartel No Ya terminó la antena Y si Ya estamos próximos Vamos a subir al No sé Será un transbordador Un barco Yo cuando Cuando hice el viaje de 1995 Que está el video El tren Que era danés Se subía a un Transbordador Pero grandote Era Como Onda Leladia Isabel Cuando estaba allá En el río La Plata Ahora sí Ahora Ahora sí está diciendo Me sirve para ver Cuánto falta Hasta La embarcación Ahí se ve un barco Entonces Todavía no sé Si está Porque ya estamos Arriba de uno No me doy cuenta Si está el borde Acá Acá está Ahí está Ahí está Ahí está Acá están supervisando Y acá estamos Arriba del barco Acá hay un pequeño Movimiento Capaz que Ahí me encaucen Las vías Como para Si hay una pequeña Tiene que ver Una mínima desviación Obviamente acá Nadie baja No me doy cuenta Ahora las 6 de la mañana. Acá hay uno solo para lavar las manos, además del baño. Bueno, ya estamos a una hora y media de llegar. Camarote 1, no había visto un número de opciones. Bueno, falta media hora para llegar. Recién pasamos por Calgary. Se lo trajeron al desayuno. Nosotros hagamos un pivote. Tenemos acá, mirá. Un croissant, parece. No es de noche, es que pastamos en un túnel. Unas tostaditas. Acá están servilletas y cubiertos. Taralini. Un jugo. Y un chocolate. Y una mermelada de durazno. Más un juguito. Y este es el té. Y acá hay más cosas que van a ser el azúcar. No sé si habrá leche ahí. Hay cubiertos de madera también, como los de los aviones. A ver, es que es de día. Dije que Calgary no, no. En Salerno estábamos. Estábamos en Salerno. Estoy dormido. Mirá los pelos. Ahora se te oscurece y se ve todo acá adentro. Ahí está. O sea, enchufe acá. Estamos a 25 minutos de llegar a Nápoles. Estamos entrando ya en la estación de Nápoles. Justo hay un Freccia Rosa Mille. Mille. Este es el Ejecutivo y el Business. Nosotros nos vamos a ir en Business. En Ejecutivo creo que es una cuestión de comillas. Creo. Obviamente. No sé si es mucho más ancho. Este es Ejecutiva. Business. Premium. Estándar. Tienen cuatro. Cuatro clases. Está Premium. Y ahí se llega a ver el estándar. O sea, entre Ejecutivo y Business está el coche y comedor. Bueno, vamos a bajar dejando a nuestro camarote. Flavio se pone abajo. Entonces ataja las valijas. Las valijas. Ah, era del otro lado. Vamos a bajar translate. Digo, por comfortable. Claro, acá el andén tiene que salir al revés. Porque acá termina. el andén termina como retiro digamos en rosario que lo pasaba lo mismo cuando de chiquito fui a córdoba en tren nocturno con mis padres también cuando llegó a rosario empezó a ir marcha atrás marcha atrás el relativo no porque después se transforma esto es un regional dos son los itachi el confort y ahí no se ve pero creo creo que acá si ves este es de 4 a ver ahí se ve ves ahí tiene cuatro números o sea este es el de 4 no sé si lo dije en el vídeo pero no tiene coche comedor si o sea este no tiene un servicio de coche comedor directamente es el desayuno que está incluido que te lo trae a bombardier mira del 2003 es esta claro debe de una delante y una atrás ahora se va con esta bueno nada mágico maravilloso maravilloso es un edificio mucho más moderno que el de milán seguramente también tiene mucho movimiento y creo que muchos muchas formaciones terminan acá había tren que decía de milán a nápoles entonces milán roma por eso como la línea transversal es mayormente de las debe correr hasta acá duele late macchiato gastamos 5 con 70 late macchiato 2 cada uno y 1.70 el corneto con mermelada desde la estación central de nápoles con un late macchiato y con un con un corneto y con maradona mirándonos final de crónica desde desde la isla de sicilia hasta nápoles en un tren nocturno que fueron pero en tantas horas ocho horas ocho horas pero este sigue a roma pero quería hacer este tren nocturno que quedan en italia así que simplemente busquen a los interesados se ahorran una noche hotel tienen el traslado cómodo traslado sin problema con equipaje tienen el desayuno pueden subir con lo que quieran para mí está buenísimo espero les haya gustado el vídeo nos vemos en la próxima crónica y